Hola, muy buenas a todos. Espero que no os durmáis después de las horitas. Pero bueno, vengo a contaros, me han pedido que os cuente un poco lo que en estos dos años hemos intentado hacer en una compañía como Health in Code. Health in Code es una compañía que se dedica al diagnóstico genético, es diagnosis preventiva. La idea un poco en España es que la salud nos cueste un poco más barato a todos, que podamos atacar las enfermedades con antelación y por tanto los sistemas sanitarios tengan mucho menos estrés. Entonces compañías de este tipo están surgiendo, nosotros somos líderes en el mercado español, pero se están viendo por toda Europa porque los sistemas de salud están muy interesados en conocer o en poder tratar enfermedades antes de que ocurran. Por otro lado también existe una tendencia bastante importante que tiene que ver con la farmacogenética y cómo diseñar terapias génicas para poder atacar, por ejemplo, tumores de manera personalizada. Es decir, se secuencia el ADN del tumor y podemos atacarlo sin necesidad de ser invasivos con otras partes del cuerpo. Entonces, una de las cosas que nos encontramos en esta compañía es una necesidad muy importante de tecnología. La realidad es que la presentación se llamaba tecnología, cómo pasar de la dependencia a ser una commodity. Y la idea es un poco buscar una serie de cosas. Lo primero era, te encuentras una compañía, al ser una compañía muy joven en este mundo, es una compañía que básicamente se basa en términos bioinformáticos. Los términos bioinformáticos, en lo que hay ahora, estamos cambiando un poco este paradigma, pero en lo que hay ahora, básicamente se utiliza mucho Excel, Python, C++ y algunas librerías, pero no existe nada que tenga que ver con el software profesional, no existe nada que tenga que ver con las infraestructuras a un nivel de performance mucho más avanzado y casi todas las cosas se hacían a través de hojas Excel, a través de algún script, allí, otro acá, además. Necesitábamos cambiar las bases tecnológicas de la compañía a todos los niveles. Teníamos que, ahora os voy a explicar un poco la compañía, pero teníamos que intentar proveer a la compañía de escala. El problema que tienen este tipo de compañías es que tienen que estar preparadas para trabajar con muchísimos pacientes. Nosotros, por ejemplo, somos el mayor proveedor de diagnóstico genético en el sistema de salud nacional y trabajamos con todos los hospitales de España. Muchas de las áreas clínicas han roto ya una lanza por el tema de la genética, la oncología sobre todo, la cardiología es otra área y la farmacogenética es otra área que ya está despuntando esto mucho y está mandando muchísimas muestras. Entonces, una de las cosas importantes es que la dependencia de la tecnología teníamos que reducirla al máximo y teníamos que convertirlo en algo que nos diera margen y que pudiéramos trabajar con el margen. Esta es mi compañía. Es una compañía bastante sencilla. Nos dedicamos a dos cosas. El objetivo principal, como os digo, es diagnóstico genético. El diagnóstico genético se hace a través de la secuenciación del ADN humano. Para ello, lo que tenemos es un área de investigación y desarrollo donde trabajamos en dos cosas. Primero, en construir o en fabricar una serie de reactivos para identificar una serie de enfermedades. Evidentemente, el genoma humano tiene más de dos millones de genes. No se pueden estudiar todos al mismo tiempo, no se pueden secuenciar todos. Es muy caro secuenciarlos. Así que lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar un reactivo que sea capaz de interactuar con una parte del genoma humano. De hecho, se puede secuenciar un gen única y exclusivamente, Diana. Se pueden secuenciar paneles de genes. Se puede secuenciar un exoma que tiene más o menos entre 20 y 22.000 genes, que son los genes más conocidos con las enfermedades. Y se puede secuenciar el genoma completo. Entonces, por un lado, nosotros diseñamos esos reactivos para que funcionen con los secuenciadores de nueva generación y podamos secuenciar el ADN de nuestros pacientes. Y por otro lado, lo que hacemos es construir servicios a través de estos reactivos. Entonces, lo que ofrecemos es un informe personalizado al médico, de la misma manera que puede hacer una radiografía a un paciente o le puede hacer una ecografía, también un informe genético. Un ejemplo muy sencillo de todo esto es, si Dios no lo quiera, pues alguno de vosotros experimentáis una muerte súbita en la familia. Y el cardiólogo decide hacer un estudio pormonorizado de la familia para conocer la prevalencia y el riesgo de que otros integrantes de la familia puedan sufrir de la misma enfermedad. Y, por tanto, poder atacarla con una intervención temprana, colocar un stent o cualquier otro tipo de cosas. Esto hace que, evidentemente, y aunque quede un poco mal porque todo esto es negocio, sale mucho más barato al servicio de salud colocar ese stent de manera preventiva que habilitar una cama de una UCI para una persona que le ha dado un infarto de miocardio y tenerlo durante tres semanas en la cama de la UCI. Entonces, esto es diagnosis preventiva, sobre todo. Así que tenemos un área de investigación y desarrollo que se dedica exclusivamente a hacer eso y que tiene que ver con la bioinformática y tiene que ver con la biología. Después, evidentemente, como cualquier producto, lo que hacemos es dotarle del marketing. Vamos a congresos, vamos a hospitales, tenemos nuestro producto, también nuestra competencia, nuestra manera de diferenciarnos, etc. Y tenemos una fuerza de ventas que se dedica a hacer las dos cosas. Por un lado, que veis en la parte de arriba, vende productos. Y, por un lado, por la parte de abajo, vendemos servicios. Si estamos hablando de la parte de productos, nosotros lo que intentamos hacer en un hospital es internalizar todos los servicios de genética. ¿Esto qué quiere decir? Que del principio al fin construimos y gestionamos todo el hardware y los reactivos necesarios para que su laboratorio de genética funcione. Por ejemplo, uno de nuestros mayores clientes en este ámbito es el Ramón y Cajal. Todos los laboratorios de genética del Ramón y Cajal están construidos por nosotros. De tal manera que nosotros lo que hacemos allí es generar una serie de kits. Ellos nos piden una serie de kits. Por ejemplo, para el laboratorio de genética va a prestar servicio a cardiología. A partir de ahí, nosotros colocamos el secuenciador, les enseñamos a utilizarlo, diseñamos su web lab, le decimos cómo tiene que hacer todas las operaciones, cómo tiene que gestionar todas las muestras, montamos el laboratorio y a partir de ahí acordamos con el laboratorio que acabamos de internalizar en el Ramón y Cajal una serie de muestras que por tanto van a tener que revertir en nosotros en venta de kits. De esta manera nosotros nos aseguramos 4, 5, 10 años en función del contrato que nuestros kits se van a utilizar en ese laboratorio de manera única. Por otro lado, lo que hacemos también es venderle al laboratorio o venderle a la clínica servicios. Esto quiere decir que es un informe permonarizado por una enfermedad a un paciente en concreto. Aquí nosotros tenemos nuestros propios laboratorios que funcionan con nuestros propios kits y nuestros propios secuenciadores. De tal manera que nosotros recogemos la muestra, el hospital se encarga de hacer la extracción, de pedirnos el servicio. Nosotros recogemos la muestra en nuestros laboratorios, la secuenciamos, después de secuenciarla atravesamos una serie de pipeline bioinformáticos y a partir de aquí identificamos cuáles pueden ser los problemas de ese paciente si tiene variantes genéticas o no tiene variantes genéticas que puedan ser de interés para el diagnóstico. Cabe resaltar que la medicina preventiva o la diagnosis clínica es eso, diagnosis. Es decir, es una herramienta más, igual que te pueden hacer una radiografía o te pueden hacer una ecografía y le damos una herramienta más al médico para que pueda tomar una decisión respecto a un tratamiento o respecto a una enfermedad. Aquí viene un poco el problema de todo este negociado. Cuando tú secuencias un genoma, ocupa un terabyte de información. Nosotros estamos secuenciando, llevamos este año secuenciados 25.000 pacientes. O 26.000 pacientes hasta ahora. Cada vez que ponemos un secuenciador, el coste del último secuenciador que tenemos en nuestros laboratorios es la última versión, no va a ser que X de Illumina, que es una de las compañías de referencia en secuenciación genética. Su coste es de 1.300.000 euros. Entonces, no se puede colocar un secuenciador para secuenciar una muestra. Hay que hacer una serie de cosas, buffering, tienes que... Bueno, el mayor problema es la salida del secuenciador. Si os imagináis que un genoma solo ocupa un tera y nosotros secuenciamos en pools, bueno, en una historia que se llama S4 y salen 196 muestras, el secuenciador arroja 196 teras de información. Información que, por cierto, va en bruto. Tengo que almacenar por una historia de RGPD en Europa que hay que dejarla alineada a la información de paciente. ¿Qué es lo que hace la bioinformática? La bioinformática compara uno de esos genomas con un genoma que no tiene variantes relacionadas a la enfermedad en cuestión. Es decir, si estoy estudiando una miocardiopatía dilatada, nosotros tenemos un genoma de referencia que dice este genoma no guarda relación ni variantes con esa enfermedad y lo comparamos. Aquí viene el otro problema en la tecnología en este negocio. Esa comparación de dos ficheros de un tera anotados no es a priori nada sencilla ni se lleva... Pero no sé si... Ah, vale, vale, perdona. Con lo cual, hay otro problema que es bastante importante en este negocio que es tener el cómputo suficiente para en un tiempo razonable poder ofrecer resultados. ¿Vale? El resto que veis ahí es básicamente, bueno, facturar y tener un servicio de atención al cliente. Pero hay una parte bastante importante de mi compañía que es la plataforma del conocimiento. Para que hagáis una idea, lo que conocemos o se conoce ahora del genoma humano o por lo que se toman estas decisiones suele ser un 2%. Porque normalmente lo que se hace suele ser un exoma, 22.000 genes. Que, oye, no está mal porque ya solo ocupa 500 megas. Cada exoma que generamos suele ocupar entre 400 y 500 megas. Ya no es un tera, por lo menos algo de aire nos da. Pero, evidentemente, hay un problema en la genética que tiene que ver con la muestra. Nosotros no tenemos la muestra de los 8.000 millones de humanos. Con lo cual, la prevalencia no es del 100%. Por encontrar esa variante, es decir, por encontrar la variante que en tu ADN es distinta del genoma de referencia que no tiene esa enfermedad, no te vas a morir o no vas a vivir. No sé cómo explicarlo. Si es verdad que pudiéramos analizar el ADN de los 8.000 millones de humanos, sí que podríamos dar una conclusión totalmente estadística. Y que esto puede ocurrir. Con lo cual, ¿cómo va cambiando esto? En función de una cosa que se llama COUNS. Que básicamente es recoger cada vez más y más muestras, más y más resultados, analizarlos y aplicarlos. Así que el siguiente reto que tiene este negocio es la algoritmia, la inteligencia artificial y, sobre todo, el aprendizaje de modelos para poder encontrar esas relaciones con lo que se llama en este negocio HPOs o términos fenotípicos, para que un varón de cuarenta y tantos, caucásico, con sobrepeso, esté identificado y pueda tener cada vez más prevalencia que una variante en este gen y en concreto este tipo de variante puede provocarle un problema o hay que tenerlo en cuenta para poder curarle una enfermedad. Así que yo creo que las partes más importantes en las que nos ayuda cosas como lo que aquí se llama este evento, que se llama DevOps, yo básicamente, que es la tecnología, son tres, básicamente. La primera es, tengo que almacenar muchísima información. Después, necesito muchísimo cómputo para comparar esa información y obtener los resultados. Y tercero, necesito volver a almacenar esa información en mi estructura de datos para cada vez ser más prevalentes en mis resultados y poder ser más exacto con lo que está ocurriendo. Insisto que, lo veis hasta en un análisis de sangre cuando lo hacen, que ponen una serie de valores entre esto y esto. Si queréis un secreto, yo que me he metido en el mundo de la salud de hace poco, pues los médicos no se preocupan hasta que no se multiplica por seis el valor alto de esos límites que aparecen en los análisis de sangre. Cuando se multiplica por seis, el médico se empieza a preocupar. O sea, imaginaros básicamente la horquilla que hay. En esto pasa un poco igual. La prevalencia suele ser de 0.70 y un 9. Y es una prevalencia importante, porque a lo mejor la muestra es de 500 personas. Pero la realidad es que es de 500 personas, no de 8.000 millones de personas. Con lo cual, el machine learning y la inferencia de todos esos algoritmos para intentar tener una mayor seguridad ante el diagnóstico es también muy importante. Lo que nos encontramos, por lo que os digo, son una empresa, una startup que empieza a pelear con el Excel, con cosas de Python, con biotecnología, pero que realmente de tecnología de tecnología no sabe. Así que nos encontramos ahí, falta de tiempo, la gente empieza a hacer las cosas muy rápido, falta de skills, porque la gente no sabe qué es el cloud, por ejemplo. No sabe qué es algo flexible. Imaginaros lo necesario que es que si me vengan muchas muestras yo pueda generar mucho cómputo y si me vienen pocas muestras pueda tener menos cómputo. Yo por la noche apenas tengo por qué hacer algo si no tengo demanda. Entonces, lo importante que es el cloud ahí y la flexibilidad que me puede dar algo como los contenedores o Kubernetes. Tenemos miedo a morir de éxito porque ahora mismo somos líderes en el mercado de genética nacional y realmente, prácticamente la totalidad de los hospitales, sobre todo los punteros de referencia en esto, que son el Instituto Catalán de Salud, que tiene nuevos hospitales, a la punta Valdebrón con la oncología, o Saquidecha, que es el Instituto, es el Servicio Nacional de Salud del País Vasco, a su punta con el Hospital de Cruces en Bilbao, y otros como Puerta del Mar en el sur, pues nos empiezan a mandar muestras y más muestras porque cada vez la gente se siente más cómoda, sobre todo los facultativos, teniendo mayor información para poder diagnosticar. Ya no es solo una ecografía de corazón, ya no es solo una radiografía de pecho, sino también es, oye, ¿cómo puedo hacer esto? En la farma también, a lo mejor no te viene bien, esto es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, una pastilla de paracetamol y exactamente, según tu genética, pastilla y media es lo que necesitas para que se te pase el dolor de cabeza. Esto es un ejemplo real, no con un paracetamol, pero con otro tipo de fármacos que vienen a colación de la oncología, sobre todo. Así que tenemos una serie de miedos, una serie de retos y tenemos que buscar la manera de cambiar y meter la tecnología. Esto es mucho de estrategia, porque uno de los mayores retos que nos encontramos es la gente, la gente se acostumbra a trabajar con Excel, la gente no sabe lo que es el software más allá de una librería de Python, no sabe lo que es un contenedor, no sabe lo que es la flexibilidad, a veces lo meten en el ordenador y mira qué lento me va el Excel, y hombre, estás comparando unas cosas que con el Excel lo mismo ya se te queda corto, ¿no? Y hay una serie de cosas que tenemos que hacer y al mismo tiempo somos una compañía que está participada por un fondo de inversión, con lo cual tenemos que ofrecer ciertos quick wins, poner cosas encima de la mesa para que esto, digamos, nos sigan dando dinerete, porque creo que a nadie se le escapa en esta sala que el cloud no es barato. Te da versatilidad, pero nadie ha dicho que sea gratis y nadie ha dicho que sea más barato que comprar unos servidores, ni mucho menos, ya os lo digo yo, que pago el orden de 20.000 euros de factura de cloud todos los meses por lo que consumimos, pero sí que es verdad que me da muchísima versatilidad y tengo bastante, bastante flexibilidad para trabajar con él. ¿Vale? Así que lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre unos principios tecnológicos que necesitaba la compañía. Insisto, os encontráis una compañía que tiene que Excel, una compañía que, bueno, tiene correo, porque claro, todas las compañías tienen correo, pero en IONOS y demás, o sea, prácticamente no tenemos nada y utiliza Python a veces cuando un biotecnólogo en su carrera le han dado Python y dice, pues esta librería mola un montón y la voy a utilizar para hacer un pipeline. Nosotros empezamos a hablar de cosas como infraestructura escalable, evidentemente, automatización, pensar que, aunque parezca mentira, si dos personas tienen la misma variante, la conclusión del reporte es exactamente la misma, porque he encontrado esta variante, tiene un significado cierto o un significado incierto, es patogénica, no es patogénica, pero esa variante presente en un ADN con un fenotipo similar, la conclusión es la misma, con lo cual yo puedo poner muchos informes si la casuística es coincidente. Con lo cual, la automatización en este negocio es básica, evidentemente hablamos de temas como la apificación, el cloud, estandarizar, porque aquí cada uno, evidentemente, hacía lo que podía para desarrollar software, si a lo que teníamos se podía llamar software y, evidentemente, poder desplegar de manera continua. Y lo más importante, ser una compañía de Atradayven en dos aspectos. Primero, para medirnos, para saber cómo estamos funcionando y cuál es nuestro rendimiento. Y el segundo, tenía que ver exactamente con el conocimiento de la genética, con enriquecimiento fenotípico de gen, con interpretación de ALUS, con interpretación de variantes genéticas en función de genoma. Este tipo de cosas que yo hace dos años tampoco me enteraba de nada cuando me sentaba con un médico, al final no son más que estadísticas y una serie de conceptos biológicos, pero que son muy importantes para la toma de decisión del clínico y eso es a lo que ayuda un diagnostador genético, un analista genético, que el clínico pueda tomar mejores decisiones. Y decidimos que necesitábamos infraestructura, la verdad es que no se ve nada, pero bueno, no había yo caído en esto. La infraestructura, básicamente, Terraform, vamos a ponernos a construirla, no a construirla ni a montar servidores, vamos a ver cómo podemos ponerla como código y era una cosa imprescindible que necesitábamos. El cloud, evidentemente, teníamos que tener contenedores, teníamos que... ¿Sí se mueve? Vale. Tener contenedores y poder atacar la demanda de manera flexible porque era prácticamente imposible tener todo ese almacenamiento en todo momento y no utilizar almacenamiento frío y tenerlo en caliente y todo ese procesamiento y cómputo que necesitábamos a diario o ahora, por ejemplo, como hacemos las secuenciaciones, los martes y los jueves. ¿Vale? La arquitectura. Necesitábamos apodernos en algo, así que hablábamos, empezamos a hablar de arquitectura hexagonal, empezamos a hablar de desarrollo de software porque antes, insisto, era un script de Python aquí, unido los resultados con una hoja Excel por allí y vamos a dar esto al hospital. ¿Vale? Y toda la parte de calidad porque no nos olvidemos que estamos hablando de salud y es bastante importante en nuestro centro, no es que esté nuestro cliente, es que está nuestro paciente. La realidad es que nuestro cliente son los hospitales, normalmente, o clínicas privadas, pero estamos analizando a un paciente, a una persona y no podemos dar un diagnóstico erróneo o incluso, os diría más, en la oncología no podemos retrasarnos en dar un diagnóstico. Tenemos una serie de TATs, tenemos una serie de compromisos y no podemos en la oncología incumplirlos porque si alguien me está pidiendo una prueba oncológica de 30 días, puedo estar jugando con la vida de alguien y esto también es una... un poco pesadilla. Así que lo que hicimos fue hacer un marco, poner todo este tipo de cosas y lo primero que... una de las cosas que hicimos fue hablar con Microsoft. Microsoft está metiendo bastantes recursos en este tema de IA, en este tema de biotecnología, ya hay grandes players, ya Google también está metiendo esto y nosotros lo que empezamos a hacer es diseñar todo un marco que tenía que ver con cómo íbamos a desarrollar las cosas y qué íbamos a hacer. Empezamos a hablar de temas de configuración, ahí pusimos Spring Cloud, pusimos Kubernetes y vamos a montar todo esto en Azure Kubernetes Services, en Azure y vamos a montar un K3S, un Kubernetes on-premise y vamos a intentar trabajar en on-premise porque necesitamos hacerlo rápido y tener cierta demanda, pero si la demanda es muy, muy flexible, tenemos que desbordar muy rápidamente para poder entregar resultados a tiempo. Vamos a meter todo el tema de la calidad, donde ya metemos pruebas automatizadas, utilizamos... Bueno, aquí no aparece, pero bueno, aparte de Sonar para la calidad del código, X-Ray, para hacer nuestros planes de prueba, todo lo metemos con Gira, vamos a irnos a mensajería, todo es un sistema agregado de microservicios, tenemos un microservicio que gestiona nuestros pacientes, tenemos un microservicio que gestiona los genes, tenemos un microservicio de anotación clínica, con lo cual es una arquitectura muy acoplada, pero que al final nos permite poder tener bastante flexibilidad en los cambios porque, por ejemplo, ya estamos en la versión del genoma 39, esto que quiere decir que ya se ha secuenciado y se ha tomado como válida 39 secuenciaciones del genoma humano, ¿vale? Entonces ya estamos en la versión 39 y cambiar esto no es trivial porque puede cambiar muchos de los resultados, de hecho, uno de los problemas que tenemos es que cuando cambiamos eso y si eso cambia, como os decía, porque ahí más muestra un resultado, tenemos que retroactivamente informar a todos nuestros clientes que ese resultado ha cambiado, con lo cual es todo eventos lo que va ocurriendo por la plataforma y ahí nos vamos a, sobre todo Kafka, evidentemente, pero a Event Hubs, trabajamos con SQL Server porque nos vamos a Microsoft y ahí no tenemos un gran problema en el tema de bases de datos relacionales, todo lo vamos a desarrollar con Sprint, tenemos algunas cosas en .NET que lo estamos abandonando y Python tiene que quedar en la parte de bioinformática, toda la parte frontend de la arquitectura angular, toda la parte de contabilización que trabajamos con Kubernetes y Rancher, control de versiones y demás, es decir, montamos todo un marco para trabajar en una nueva tecnología y sentar todas las bases que necesitábamos para que el sistema que pudiéramos montar primero, fuera diferencial porque como os digo, en este negocio nadie está haciendo esto, nadie está haciendo esto, bueno, hay cosas bastante chulas en Estados Unidos, por ejemplo, una compañía que es líder de mercado que se llama Sofía Genetics que ya tiene bastantes cosas, es una compañía que vale 1.500 millones de dólares y que tiene 300 empleados y 175 son desarrolladores de software, o sea, para que os hagáis una idea de dónde va esto, la tecnología está completamente integrada en todo este negocio, con lo cual teníamos que montar todo un framework que nos permitiera trabajar y hacer algo completamente flexible y que además permitiera al negocio poder crecer sin depender 100% de la tecnología y sin tener que entrar en vicisitudes de cambiar códigos aislados o utilizar hojas Excel. Y por otro lado, lo que diseñamos fue toda una plataforma del conocimiento, una plataforma del conocimiento también basada en servicios Microsoft que tiene todos, exactamente todos los estándares de una plataforma de datos, su parte de ingesta, su parte de almacenamiento y su parte de visualización. ¿Vale? Espera, que está tirando la foto a ver si le sale bien. ¿Ya? Ahora voy. Que luego te dé la presentación, no sé qué, ya te la paso yo, que tampoco... ¿Vale? Tiene toda la parte de ingesta de los datos. Evidentemente tenemos dos tipos de ingesta. Perdonad que esto debería ir para atrás. Iba para adelante, ¿no? Vale. Tenemos dos tipos de ingesta, como os decía, tenemos una parte de todo lo que tiene que ver con nuestra parte operativa. Nosotros vendemos un producto, lo cobramos, tenemos customer care, etcétera. Entonces, todo lo que significa nuestra parte operativa y tenemos también toda la parte que tiene que ver con la genética. Aquí hay otro tema importante. ¿Dónde hemos utilizado inteligencia artificial? Por ejemplo, la genética, prácticamente la salud, se basa, creo que, no sé si algunos lo sabéis, pero básicamente en publicaciones. En publicaciones en papel, en revistas, a veces digo papel, pero bueno, están online, pero sabes que esto es así porque ha habido un estudio que se ha publicado en una revista, se ha firmado ese estudio y hay otros médicos que lo han corroborado y han dicho que es un estudio. Así que ingerimos un montón de información online de ese tipo de publicaciones como Gino Minon, etcétera, para hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, tenemos toda la parte de ingesta de los dos lados, lo llevamos a un data lake, a partir de ese lado de la data lake tenemos toda una parte de gobierno del dato, de cómo organizar las dos partes y luego tenemos una visualización. Esta quizás es la parte más importante, toda la parte que hemos montado sobre Databricks de Azure y toda la parte que hemos montado sobre Azure ML, ¿vale? Porque ahí empezamos a meter todos los algoritmos que tienen que ver con lo que os decía antes de enriquecer fenotípicamente los genes para saber a qué alelos pueden pertenecer exactamente y los que nos dan a veces o no la prevalencia porque muchas veces discutimos las guías clínicas. Hay muchas empresas, por ejemplo, el Instituto Genético de Londres que se dan casos en que tienen más muestras de pacientes de lo que hay en una guía que sale como por ejemplo ClinVar. Entonces, tú analizas una variante y esto ya es un poco a criterio del médico pero puedes analizar una variante que ClinVar que es algo de referencia en el mundo de la genética te dice que es patogénico pero yo tengo suficientes muestras como para dar un dictamen de que tiene un significado incierto y por tanto el médico tiene que tomar una decisión en ese momento. Entonces, es un tema de aglutinar cada vez más pacientes y de tener cada vez más certezas. Así que es muy importante tener todos esos algoritmos de Machine Learning y toda la parte de ingesta montada en Databricks, todos los flujos de ingesta que tenemos montados en Databricks para poder ir a un modelo de registro y a partir de aquí poder explotarlo. En la parte de Juniper que utilizamos Python para todos esos modelos estadísticos de los que os hablaba y en la parte de Power BI para toda la parte operativa donde vemos cuántas muestras entran, cuántos informes hacemos, cuánto tiempo tardamos, cuánto tiempo pasa una muestra en un laboratorio, etc. ¿Vale? Al final básicamente intentamos cambiar la cultura a través de la tecnología ¿Vale? Cambiamos un poco las cosas y dijimos vamos a hacerlo Agile, tenemos una serie de productos, podemos entregar un mínimo producto viable, sí, a partir de aquí vamos a trabajar, con lo cual intentamos decir oye, vamos a controlar la demanda que se nos genera, vamos a controlar la capacidad que tenemos, instalar todo un tema que sea Agile y trabajar sobre dashboard y métricas y lo que intentamos que me está apretando la señorita esa pone cero ahí, o sea, ya acababa hace un rato, entonces por eso voy un poco rápido, perdonadme, ¿vale? Lo que conseguimos es dotar de tecnología a todo el modelo de procesos que habíais visto antes, aunque no se ve un carajo, creerme, donde veis cosas negras son cosas de mercado, es decir, os doy un ejemplo, en marketing y en ventas hemos contratado Dynamic 365, ahí no somos diferenciadores para nada, en la parte de tecnología de Workspace tenemos Office, como todo el mundo, ¿vale? No somos diferenciadores para nada, pero las partes que veis en rojo son software que tienen nombre y apellidos hechos por nosotros, aquí pone, aunque no lo parezca, Biogenomics, es nuestra plataforma donde se pueden correr esas comparativas que os he hablado antes para obtener resultados de variantes y aquí pone Data Genomics que es nuestro software de análisis que lo utilizamos nosotros y se lo vendemos a hospitales donde somos diferenciadores para poder analizar los resultados que salen de Biogenomics y aquí abajo pone HIC, mi compañía se llama Health in Code, la verdad es que el nombre es horroroso porque imaginaros con Puerta del Mar, Health in Code, en Cádiz, no ha sido capaz de pronunciar el nombre bien, pero todo el mundo se queda con HIC y aquí pone HIC Dataverse, es nuestro propio análisis de plataforma de datos donde tenemos toda la información entonces montamos todo esto para conseguir que en aquellas partes que sí que nos tenemos que diferenciar pudiéramos hacerlo de una manera flexible, de una manera rápida, incremental, apoyadas en tecnologías como hay ahora, apoyadas en el cloud, apoyadas en Kubernetes, apoyadas en Spring para el desarrollo y en aquellas otras partes lo que colocamos es un software de mercado puesto que no necesitábamos mucho más que lo que nos da un Dynamic 365 para poder llevar desde la oportunidad hasta la venta cualquier oferta. ¿Vale? Y poco más. Muchas gracias a todos. Aplausos.